Eréndira era una princesa purépecha. Eréndira era una princesa purépecha. Sí, exactamente. Y usted es Lolita. Yo soy Lolita. De esta nevería. ¿Nieves de qué? De la nevería eréndira. ¿Cómo se le llama? La pasta, nevería. Nevería es de pasta. La nevería y la nieve de pasta. ¿Y desde cuándo esa tradición de nieves de pasta? 74 años, 74 años. ¿Quién la inició? Mi abuelo, mi papá. ¿Cómo se llamaba? Félix, Alfredo y ahorita Lolita. Lolita. Bueno, Lolita, muchas gracias. ¿Y qué nieves aquí se venden? Miren, las de leche que son... A ver, vea el letrero ahí, por favor. A ver, tenemos... Las charolitas. Son... Pasta, mamey, tequila, cereza, galleta, chongos, piñón, vainilla. ¿De todo eso tiene? Elote, cajeta, queso, zarzamora, arándanos, frutas secas, fresa, pisteis, cacabate, hígado, nuez. Pero vamos a ver, vamos a ver acá del trito, si usted me permite, y veamos, vamos a ver qué es ya en nieve lo que aquí tantas personas vienen a deleitarse en este tiempo de calores, en esa temporada. Y ahí está. Es un producto 100% artesanal, natural. Y la gente aquí le gusta venir a este lugar que se llama Nevería Erendira. Aquí con el permiso. Con el permiso, muchas gracias, muchas gracias. Nieves de pasta. No, que si le... que si quiere que le sirva una charola. A ver. Sí. Usted me va a servir una charolita. Sí, para que vea. Veamos cómo se prepara la tradicional charolita aquí en la nevería Erendira. ¿Quiere algún otro sabor? Usted póngale todo lo que, lo bueno, todo lo que esté rico, todo lo que esté sabroso. Y estamos aquí en esta nevería, producto 100% natural, ¿verdad? Artesanal. Artesanal. Pero miren, acá tenemos a los clientes que ya están hasta sonriendo porque ya están desesperados de que quieren disfrutar de estas ricas nieves de pasta. Aquí está mi charolita ya. Sí. ¿Me la puedo comer? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Me la va a cobrar? No. Ah, caramba, es un presente aquí de la nevería Erendira y que de veras la hospitalidad de toda esta gente, gente bonita aquí en el estado de Michoacán. Y aquí estamos con ustedes, dando cotidiano en el Facebook, cotidiano399 en el YouTube. Así es. Los esperamos aquí en el portal Hidalgo, una plaza bellísima, no se lo van a perder. A ver, pregúntenle a los clientes. Es la plaza, es la plaza, ¿qué? Sí, pregúntenle si verá qué felicidad es aquí. Sí. ¿Qué? Sí, cinco, cuatro. ¿Aquí? No, 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 pues miren aquí los clientes, aquí están. Miren nomás, miren nomás. Aquí todos ellos están esperando. Con una cosa hermosa. Esperando. Cinco de tres. Estamos aquí, ¿cómo se llama la plaza esta? Plaza Principal Vasco de Quiroga. Plaza Vasco de Quiroga. Principal Vasco de Quiroga. Así es. Cinco. Bueno, ya lo saben, amigos. Cincuenta y cinco. ¿Debería ir, Edira? Está en turno. ¿De cuál le damos, sí? De todos estos sabores. Aquí en Páscaro Michoacán. Y yo, ¿verdad? Vean Páscaro Santa Peña, miren. Aquí está. Aquí están las nieves. ¿Esta de qué es, oiga? De Salsamora. ¿Esta? Salsamora. ¿Esta qué es? Cereza. ¿Esta? Ciruela Pasa. Piñón. Pistache. Frutos secos. Cacahuate. Y guanábana. Y guanábana. Ah, caramba. Qué delicia, ¿no? Pero miren cuánta gente hay, de veras. Ya lo saben, amigos. Aquí estamos. Bye. Y yo me despido con esta bonita vista. Y yo me despido con esta bonita.